Hola hermanos y hermanas, dulce día para todos vosotros, y creerme que lo va a ser cuando sepáis que están regalando juegos para todos los usuarios de Playstation 4, aunque también aprovecharé para comentaros otras sorpresas. Y sí, a todos sí que se nos está haciendo muy dura esta situación. Estoy seguro que las horas de las partidas en videoconsolas habrán aumentado progresivamente en este último mes. Por lo tanto, sabiendo esto y sin caer en demasiados vicios, es muy productivo aprovechar a jugar a juegos nuevos, porque créeme que los han salido en este mes muy interesantes, como también viejas joyas que hayas tenido apartadas, hasta que ha llegado el momento que nadie quería como es el de estos días. Pero bueno, que sepáis que esto no va a acabar todo, porque desde Sony han tenido un buen gesto de regalarnos hasta dos juegazos, aunque realmente los componen más y que todos deberíamos hacernos con ellos para tener más repertorio a nuestra disposición. Por eso, jugadores, bienvenidos al show de videojuegos, soy Ray Snake Eyes. Y, Juansito, ¿qué me quieres decir? Pues han dicho que no nos preocupemos porque pronto saldremos de casa. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Yeah, que sepáis que ellos han probado estos juegos y así les va. ¿Qué pasa? ¿Cómo va eso? A mí lo que me impresiona es que cualquier compañía que hace un buen acto para esta situación, que a nadie le gusta y que lo han hecho en cierto modo para echarnos un cable para así distraernos, y que lo primero que se haga sea el ensuciar con calumnias todo esto que os voy a comentar. Os digo esto exactamente porque de antemano ya se estuvo comentando que esto tenía trampa o alguna letra pequeña. Bien, por ello desde Sony, como obviamente son conscientes del panorama a niveles generales porque nos afecta a todos los países, han pensado por ello en esta propuesta como es la llamada Play at Home, que como indica la palabra quieren que sigamos animados haciendo nuestra vida corriente, pero hacerla más amena jugando con nuestra PlayStation 4. Por eso para fomentar el mantenernos distanciados, siendo respetuosos con las normativas de cada país y por supuesto quedándonos en casa, pues más fácil no nos lo pueden poner porque nos van a regalar dos juegos como es el Uncharted Drake's Collection y Journey, que ahora aprovecharé para hablaros de ellos. Aparte me gustaría que supierais que desde Sony Interactive Entertainment van a destinar hasta 10 millones en apoyo para sus desarrolladoras independientes como pudiera entrar PlayStation Talents, ya que obviamente como dijimos esto afectaría también a la economía. Y seguro que les vendrá muy bien para seguir desarrollando muchos más videojuegos. Vale, muy importante, lo que me ha gustado muchísimo de esto es que hay un plazo extenso para hacernos con los juegos, pero aún así tampoco te duermas porque si lo dejas para el final es muy normal que luego se te olvide. Os dije que me gustaba porque normalmente las compañías te dan un plazo de solamente unos días y es muy frecuente que por cuestiones de trabajo o cualquier situación se te acabe pasando. Pero aquí sí que vamos a contar con varias semanas para poder realizarlo. Al día de hoy ya os puedo decir que se puede obtener, todo ello en formato digital a través de la Store de PlayStation 4. Y va a estar disponible desde el día 16 de abril que es hoy hasta el 6 de mayo. Como suelo repetir, lo bueno de esto es que aunque estés ocupado o con tus asuntos en otros videojuegos, puedes hacerte con ellos para que se guarden en tu biblioteca. Y así te asegures en que los vas a tener guardados para siempre. Si te haces con ellos, nunca los vas a perder. Por lo tanto, no te va a costar nada en intentarlo. En mi caso yo ya partía con antelación con el videojuego de Uncharted Drake's Collection en formato físico. Pero como nunca se sabe, yo ya me lo he bajado. Y si resulta que el día de mañana me apetece jugarlo, lo tendré gratis por haberlo cogido antes en la Store. Y lo mismo valdría para el videojuego de Journey. Para hacerte con ellos, es tan fácil como iros a la Store. Y si visualizáis directamente la pestaña de destacados, vais a ver bien en grande el programa de Juega en Casa. En el cual si lo pulsas te va a llevar directamente a los dos juegos para conseguirlos. Si resulta que por algún modo no los llegas a alcanzar, puedes fácilmente buscarlos de forma manual. Y también los vas a encontrar. De hecho, cuando lo hagas, vas a ver que también está como gratis. No te olvides que antes de meterte en la Store, ha salido una nueva actualización como es la 7.50. Que como suele ocurrir, ha sido lanzada para mejorar el rendimiento del sistema. Y que además será necesario actualizarla para utilizar las funciones en red. Aproximadamente pesará unos 470 MB. Sobre estos juegos, seguro que os van a sonar porque son de renombre. Muy conocidos y que el primero de todos se trata de una gran producción como es Uncharted. Que lo bueno de esto es que nos vendrán los tres primeros videojuegos en uno. El primero es llamado como el tesoro de Drake. Luego continuaría con el reino de los ladrones y para acabar la traición de Drake. Además estarán remasterizados porque como sabéis estos juegos fueron originalmente lanzados en Playstation 3. Y que todos ellos se convirtieron en los mejores en su generación. Os lo digo totalmente en serio. Creo que en puntuaciones cada uno de ellos lo baja ni del 9. Porque realmente sí que son geniales y más todavía las aventuras por disfrutar. Recuerdo que estos tres juegos originales e independientes los tuve en Playstation 3. Pero los vendí para precisamente comprarme la edición de Drake's Collection en Playstation 4. Que es justo la que están dando hoy en día. Porque sencillamente es mucho más cómodo ya que vienen remasterizados. Y que a su vez en estas versiones añadieron utilidades como más trofeos. Nuevos modos de dificultad. Y además ya sabéis que hay hasta tres platinos para conseguir. Lo curioso es que en el mes de enero para los usuarios de Playstation Plus. Del mismo modo dieron como juego del mes esta edición. Y que a su vez en el mes de abril nos otorgaron el de Uncharted 4. El desenlace del ladrón. Por lo tanto con esto ya sí que los tendrías todos para hacerte con la colección al completo. A falta del legado perdido. Pero que también podéis encontrarlo en Playstation Now. Por cierto aunque en enero te dieran el juego de Uncharted Drake's Collection. Te aseguro también hacerte con él ahora mismo. Porque si el día de mañana no sigues suscrito por cualquier razón a Playstation Plus. Lo estarías perdiendo. Por lo tanto si lo hicieras ahora con esta nueva iniciativa. Te asegurarías en tenerlo para siempre pase lo que pase. Estos tres videojuegos son muy entretenidos. Tanto por su historia. Los lugares a los que vamos a visitar. Como los momentos de acción. Y que por encima de todo esto están sus personajes. La verdad que uno se pone a pensar en los juegos que hacen Naughty Dog. Y es brutal como cada juego se convierte en una obra maestra. Por lo tanto a mi al igual que sucedió con The Last of Us. Los Uncharted me han encantado todos ellos. Aunque ya sabéis para los que me conozcáis. Que mi favorito siempre será el 2. Por cierto debéis saber que este juego pesa más de 20 GB. En el caso de Journey. Aunque fuese un juego menor. Seguro que también lo conocéis. Ya salió en Playstation 3 hace unos años. Pero que en Sony se lanzó un crossbuy. Que como sabéis sirve para que puedas jugar ese juego digital. De una generación pasada a una más moderna. Pero aflojando tu monedero. Bien pues ahora esto te va a dar igual. Porque lo vas a poder conseguir gratis. Y que se trata de un juego maravilloso. O mejor dicho un espectáculo visual. Además perfecto para estos días de soledad. Lo mejor de todo es ese secretismo que tiene guardado. Y que uno debe sacar sus conclusiones durante el viaje. Como sabéis si resulta que al bajarlo tarda un poco más de lo normal. Es debido a que como adelantaron tanto en USA y en Europa. Están limitando los servidores para permitir que aquellos que trabajen desde casa. No tengan tanta saturación en sus trabajos. Os aconsejo mucho jugarlos a todos. Y lo mismo diría The Journey. Que se trata de un título corto pero muy agradable. Que lamentablemente no dispone de un platino para conseguir. Pero precisamente el hacerte con todos sus trofeos te puede motivar. Si es que te gustaría conseguirlos. Porque son todos muy sencillos. Y además se te va a hacer muy rápido por el propio escenario en sí. Vale. Aparte de esto me gustaría comentaros. Y aquí sí que debéis daros muchísima prisa. Ya que esta propuesta acabaría mañana día 17 de abril. Y es que desde Ubisoft están regalando lo que para muchos es el mejor Assassin's Creed. Como lo fue su segunda entrega. Pero esto tendríamos que hacerlo en PC. Para hacerte con él deberíamos acceder a la siguiente dirección. E iniciar sesión con tu cuenta de Uplay. Para bajarlo a través de su plataforma y también tenerlo para siempre que quieras jugarlo. Por cierto. Para los que estéis pensando en jugar a más videojuegos. Os quiero informar de descuentos. Y bien. Resulta que en Wacup. A partir de ahora si pretendes realizar futuras adquisiciones. Haced uso del siguiente código. Como es el de RyeSnake. Porque si al intentar validar la compra utilizáis ese código. Vais a tener un 5% de descuento para cualquier artículo. Que como sabéis todo lo que sea restar siempre es bienvenido. Sobre el futuro de próximos lanzamientos como es el esperadísimo Ghost of Tsushima. Pues han corrido rumores de un posible retraso. Ya que en la web de Sony se pudo ver que la fecha había cambiado hasta el 1 de agosto. Y esto es un poco extraño porque ese día cae en sábado. Quizás solo sea modo orientativo. O porque como también The Last of Us ha sufrido un retraso. Se haya pensado el desplazamiento de fechas como método más oportuno para el próximo juego de Sucker Punch. En cuanto a Days Gone y su port a PC. También se ha desmentido que esto sea cierto. Pero lo que sí que estoy seguro que acabará pasando es que Playstation 5 acabará saliendo en PC. Bueno sobre esto ya sabéis que Herman Holst el director del SIE ya había comentado la posibilidad de ver títulos exclusivos de Sony en PC. Pero que aún así no todos tienen por qué acabar ahí. Aunque como sabéis el futuro es incierto. Ok hermanos y hermanas me gustaría saber si os habéis hecho ya con estos dos pedazos de videojuegos. Y por supuesto cuál es tu favorito. O mejor dicho con cuál te vas a poner a jugar. Recordad que pasada la fecha los juegos volverán a costar dinero. Y que gracias a esto es algo que nos vamos a ahorrar a cambio de unas auténticas joyas para mantener. Vale nos vemos muy pronto con más contenido. Y chao. Chau. 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 Chau.